Hola Chayín, ¿cómo estás? Bien, bien usted, ¿cómo anda? El día de hoy estamos ahora aquí con el público de OMG, así como Oh My God, música y más. Y este, el día de hoy pues tuve la oportunidad de venirte a ver, ya he escuchado tu música en el pasado y lo que me impresionó fue tu video, Oh My God, el video estaba, el paisaje, o sea, ¿dónde fue? Sí, eso fue en Los Cabos. ¿En Los Cabos? Sí, lo grabamos en Los Cabos y fue una experiencia muy bonita y buscamos el amanecer, nos fuimos como a las 4 de la mañana, agarramos el barco y andábamos esperando que saliera el sol para agarrar esas tomas, hubo mucha química con la modelo, fue una gran idea, entonces salió muy natural el video y pues ahí sale plasmado con esta bonita letra y esta bonita melodía. Sí, y la canción que estaba en el video es... Secuelas de amor. Y nos puedes contar un pedacito para que la gente escuche y se anime a ver el video y... Qué lindo es el amor, cuando se aman los dos, qué bello sentimiento, cuando te comen a besos, secuelas de amor, son las que siento yo. Se va muriendo lento, este amor que fue eterno... Ahí está, secuelas de amor. Oh my God, muy bonita canción. Muchas gracias. Esta canción también está, o sea, es parte de tu álbum que se llama El Consentido. El Aijado Consentido. El Aijado Consentido. El Aijado Consentido aquí viene, es la número 2 exactamente. ¿Que sale a la venta? Eh, el 11 de mayo, mañana 11 de mayo sale a la venta mi primer material de discográfico. ¿Dónde sale a la venta? En todas las plataformas digitales, en todos los formatos, para que estén pendientes mi gente. ¿Y El Aijado por qué? El Aijado Consentido porque es un tema que yo incluí aquí, y pues nos gustó mucho para el tema del disco. Y aparte pues tenemos el gran respaldo de Universal y el gran respaldo de Latin Power Music, entonces nos sentimos muy bien apadrinados, entonces por eso somos El Aijado Consentido. ¿Y El Aijado también tiene video? Apenas se va a grabar el video, tiene un video, tiene un musical, sí, ahí está en las redes sociales, ya lo pueden ver también, pero sí se le va a grabar el video oficial. ¿Y está en las redes sociales de YouTube? En las redes sociales, en mi canal de YouTube, de Bebo, Chayín Rubio Bebo, ahí lo pueden encontrar, y pues también en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, es arroba Chayín Rubio, ahí estoy publicando todo. ¿Y quién contesta? Yo, yo contesto ya, trato de estar siempre ahí contestando, pues obviamente no me doy abasto para todos los mensajes, pero siempre estoy tratando de contestar ahí. ¿Y cómo anda el amor, las secuelas de amor? ¿Cómo anda? Pues siempre, yo soy bien enamorado, yo siempre estoy enamorado de la vida, de todo. ¿Pero nadie en particular? Estamos enamorados, o sea. Ay, a mí se me hace que, oh my God, sí, hay algo. Escuché en otra entrevista que tú te la pasabas de niño con tu guitarra. Así es, sí, sí, o sea, siempre andábamos cantando, o sea, donde yo iba hasta la fecha, mi guitarra siempre me ha acompañado. Muchos de los artistas les ponen nombre a las guitarras. No, yo no, no tienen nombre, pero, pero esta es la que me ha acompañado siempre. ¿Sí? Entonces, pues es especial para mí. ¿Y tocas algún otro instrumento aparte de la guitarra? Les toco la guitarra y el bajo sexto. Y, ah, dices que tienes otras guitarras, pero es la que te acompaña. ¿Por qué esta en particular? Porque fue la primera guitarra que yo me compré, allá con mi dinero. Oh, sí, ¿y qué hiciste para agarrar ese dinero? No, pues trabajar, cantar mucho. Oh, cantando. Sí. ¿No fue vendiendo chicles o algo? No, pero siempre fui muy trabajador, siempre yo era paquetero, vendía tacos, entonces siempre fui muy trabajador, siempre fui un chamaco bien movido, yo nunca le pedí dinero a mi madre, siempre tenía lo mío. ¿Y tu mamá? ¿Qué dice ahora para el día de las madres? No, muy orgullosa, como le digo, lamentablemente no puedo estar con ella, pero allá está mi casa, bien contenta y bien feliz porque me mira que ando aquí trabajando. ¿Y qué son tus metas para tu carrera de corto tiempo? A corto plazo, ¿no? No, pues o sea, siempre he estado con la meta de ser de los grandes intérpretes, de los grandes compositores y siempre trato de estar mejorando, siempre trato de hacer cosas nuevas, entonces tengo, yo sé a dónde quiero llegar, pero no es tan rápido, no es a corto plazo, es a largo plazo, pero siempre estar colocado ahí entre los más grandes exponentes de la música regional mexicana, así como de otros géneros. ¿Y alguna artista en particular que tú seas fan, que digas, oh, yo lo sigo en las redes y me gusta su música? Pues soy un fan de Buki, me gusta cómo escriben, me gustan sus letras, me gustan sus canciones. ¿No te gusta el reggaetón? También. ¿Eres joven? Sí, también hago reggaetón. ¿También? ¿Y lo bailas? Por ahí vienen unas sorpresitas, hice algunos temas de reggaetón, a ver si le gusta a mi gente también. Bueno, vamos a buscar en las redes sociales y te vamos a apoyar en tu carrera. OMG y Música y Más está... OMG. OMG. Ya tienes que aprender inglés, porque hasta Estados Unidos. Sí, exactamente. ¿Qué me hace falta? Sí. Un saludo para nuestros seguidores de OMG Música y Más. Ok, quiero mandar un saludo para los seguidores de OMG Música y Más. De parte de los amigos, Javier Rubio, mucho cariño.